Hola, ¿cómo están mis apreciables amiguitas? Es un gusto poder saludarlos nuevamente. Acá Profe Cristian, como siempre muy feliz de poder realizar un nuevo video con todos ustedes. Esperando que se encuentren muy bien y esperando que se encuentren con los ánimos suficientes como para seguir realizando las tareas. ¿Qué más les puedo decir? Es la tercera semana de la quinta unidad y el tiempo se va muy muy rápido. Esas son buenas noticias puesto que estamos muy muy cerca de cumplir un año más de ciclo escolar y eso pues debería de llenarlos de mucha alegría, mucha satisfacción a ustedes pues por la coyuntura o el tiempo que estamos pasando pues no es nada sencillo y pues por tanto es crédito extra para todos ustedes. Les agradezco bastante todo el esfuerzo que han realizado y pues bueno, en nuestro programa de Publisher o en el curso de Compu hemos trabajado muchas cosas, sin embargo pues hay bastantes cosas aún que podemos apreciar, que podemos ver, que podemos simplemente pues trabajar como es debido, ¿verdad? Entonces pues vamos a empezar esta actividad, bueno en este caso este video en donde yo les voy a explicar cuál va a ser la nueva actividad de esta semana. Y pues bueno, la actividad va a ser cómo crear currículum, ¿sí? Un currículum. Tal vez el término les pueda parecer un poco extraño, ¿verdad? Pero entonces le vamos a llamar creación de hoja de vida, ¿sí? Una hoja de vida es un listado cronológico de todo lo que usted ha hecho en algún aspecto de su vida. Es decir, por ejemplo, si yo les doy a conocer mi hoja de vida, entonces yo les voy a decir, por ejemplo, cuándo comencé a estudiar, en dónde estudié, qué grados cursé, por ejemplo, ¿verdad? Todo eso, o algunos títulos que yo obtuve, algunos reconocimientos, por ejemplo, estuve en el cuadro de honor, saqué algún curso, por ejemplo, de computación, saqué un curso de pintura, todo eso va dentro de nuestra hoja de vida. Pero, aunque usted no lo crea, Publisher también tiene plantillas de hoja de vida. Como siempre se los he dicho, para mí es el programa más completo, en donde a nosotros, pues, podemos, nos da facilidad de creación de publicaciones y podemos poner en práctica lo que hemos aprendido en programas, como por ejemplo Word, en Excel o incluso en PowerPoint, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Muy bien, tenemos que tener abierto nuestro programita y automáticamente nos dirigimos a donde dice Curriculum. Curriculum, sí, es esta parte de acá, le vamos a dar un clic y automáticamente nos va a aparecer las, pues, las plantillas. Como se dan cuenta, pues, no tiene una variedad, pues, muy grande, de hecho, solo tiene tres plantillas diferentes, pero es que el sentido de esta publicación es más como una guía, ¿verdad? Como una guía para todos nosotros que querramos en algún momento realizar, pues, nuestra hoja de vida, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar. Vamos a seleccionar esto que dice ángulo recto. Acá vamos a seleccionar, ya saben, como siempre, el color. También vamos a seleccionar la fuente. A mí me gusta mucho esto, Georgia. Oye, me encanta esta letra, ¿verdad? Y la información empresarial, que yo siempre la agrego, porque, como siempre se los digo, pues, nos ahorra mucho tiempo. Yo elijo la que ya tengo y le doy crear. Así de sencillo es crearlo. Pero, mucho ojo, la plantilla nos la crea, pero no agrega nuestra información. Eso es algo muy, muy importante. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es agregar la información nuestra. Es decir, acá, pues, prácticamente Publisher nos da la ventaja de que ya nos ordena, pues, la información en la forma que debería de ir, pero no nos pone la información, puesto que es información personal, ¿verdad? Entonces, yo les voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Bueno, primera ventaja. Al momento de agregarle información empresarial, automáticamente nos aparece acá nuestro nombrecito, ¿verdad? Nuestro nombre, nos aparece nuestra dirección, nuestro número de teléfono y correo electrónico. Por eso es de que yo les decía que siempre es importante agregar lo que es la información empresarial. Muy bien. Entonces, si nos damos cuenta, acá, en la parte de abajo, nos dice, objetivo, escriba texto aquí. Nos aparece un cuadro de texto completamente grande, ¿verdad? Entonces, donde nosotros podemos ingresar nuestros datos. Tenemos que sustituir datos, como siempre lo hemos hecho con las plantillas, ¿verdad? Entonces, aquí, escriba el texto. Entonces, acá, en el objetivo, nos está pidiendo, por ejemplo, cuál es la razón por la cual nosotros queremos dar a conocer nuestra hoja de vida. Por ejemplo, podemos decir de que puede ser información personal para condecoración de cuadro de honor 2020. 2020, muy bien. Esa puede ser una muy buena razón por la que usted está dando a conocer su hoja de vida, ¿sí? Entonces, escribimos eso, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, acá, donde dice, cursos académicos, ¿verdad? Por ejemplo, estos son más como, pues, algunos, pues, algunos cursos extras que usted ha realizado, ¿verdad? Por ejemplo, ya les decía, pues, yo realicé algún curso de pintura, realicé un curso de música, un curso de computación, un curso de matemáticas. Entonces, nosotros lo escribimos acá. Escribimos en qué fecha, cuál fue el título del curso y la institución. Por ejemplo, acá, podría ser, vamos a borrar esto, podría ser la fecha, podría ser en el 2018, podría ser diciembre 2018, curso de pintura, ajá, lo dio el colegio La Semilla. Por ejemplo, muy bien, esto solo es un ejemplo. Ahora, en premios, pues, prácticamente tenemos que escribir algún reconocimiento que nosotros hemos tenido, ¿sí? Y así también con experiencia laboral, pero como nosotros, pues, somos estudiantes, entonces no vamos a poner experiencia laboral, sino vamos a poner lo que es, pues, prácticamente vamos a escribir nuestra historia académica, ¿sí? Y historial académico, historial académico. Es decir, acá vamos a escribir todo lo que nosotros hemos avanzado, qué cursos hemos pasado, los grados que hemos cursado. Voy a sustituir, voy a hacer un pequeño corte, voy a sustituir toda la información, como se dan cuenta, es mucha, ¿verdad?, la que nos pide. Y son dos hojitas, entonces yo la voy a sustituir y ahora regreso ya, pues, con toda la información incluida y les explicaré qué es lo que vamos a hacer. En este caso, por ejemplo, acreditación, pues, esta la borramos, ¿verdad?, acreditación no la vamos a usar. Y, pues, solo vamos a agregar lo que yo les voy a dar a conocer. Si, por ejemplo, se dan cuenta de que después del corte, acreditación ya no aparece, entonces simplemente lo borran, ¿verdad?, porque, pues, solo vamos a dar a conocer lo que yo les solicito, ¿verdad? Por ejemplo, acá en informática, también esto lo borramos de una vez porque no lo vamos a utilizar, igual en licencia y certificados tampoco, pero ahora regreso, ¿sí? Muy bien, muy bien, he regresado y, pues, acá, como se pueden dar cuenta, ya tengo configurado todo. Si se dan cuenta, le agregué color a la página, le agregué, pues, a algunos toquecitos de estética, ¿verdad?, enmarqué mi nombre y todo, pues, para que se vea muy bonito, para que sea un poco más estético, ¿verdad?, y no solo la página en blanco. En este caso, pues, vamos a crear uno nuevo mejor, así, pues, ustedes podrán contrastar bien cuál es la diferencia. En este caso, vamos a entrar otra vez a currículum y vamos a elegir de preferencia, mucho ojo, de preferencia, vamos a elegir ángulo recto, pero acá donde dice cronológico, ¿sí?, donde dice cronológicos, no donde dice básicos, en donde dice cronológicos. Le voy a dar acá y le voy a dar crear. Muy bien, ahora sí. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, pues, es prácticamente lo mismo. Vamos a subir. Muy bien, aquí estamos. Ya habíamos dicho qué vamos a hacer en objetivo. Después sigue cualificaciones, experiencia laboral, curso académico, referencias y después avanza la siguiente hojita, en donde tenemos lo que es idiomas, acreditación, patentes y publicaciones. Todo eso, pues, por ejemplo, patentes y publicaciones lo vamos a borrar, que eso es lo que ya les decía yo, que no va. Trabajos voluntarios, informática, por ejemplo, les había dicho también, estos dos ya no van. Muy bien, ahí estamos. Para dejarlo en claro, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar al que yo ya le hice. Les va a parecer exactamente igual, solo que acá yo ya, pues, llené, para que ustedes sepan cómo es que se hace, cómo se realiza un, pues, una hoja de vida. Muy bien, vamos a empezar. Cristian Lacan. En, eh, acá, acá es, acá, acá. Bueno, acá tenemos dirección, el teléfono y mi email. Muy bien. Ahora, en objetivo, dice, hoja de vida para dar a conocer el proceso académico en la condecoración 2020. Ese es mi objetivo. Muy bien. Seguimos con cualificaciones. ¿Qué son cualificaciones? Prácticamente son destrezas que usted ha desarrollado a lo largo de su carrera estudiantil. Por ejemplo, escritura rápida, caligrafía y ortografía perfecta, liderazgo y trabajo en equipo, ¿verdad? Por lo menos me tienen que escribir unas cuatro o cinco, ¿verdad? Que ustedes crean que han desarrollado en todo este tiempo que han estado trabajando, eh, bueno, estudiando. Bueno, ahora aquí, en donde decía, acá vamos a posicionarnos para que ustedes puedan ver. Sí, acá, vamos a ver, donde dice experiencia laboral. Bueno, aquí ya vamos, objetivo, cualificaciones. En experiencia laboral, ¿qué ponemos? Pues, solo lo vamos a sustituir con reseña estudiantil. Por ejemplo, esto quiere decir, como acá se pueden dar cuenta, dice, de, aparece tres ceros, a, tres ceros, puesto y compañía. Eso quiere decir, mis niños, de que prácticamente acá tenemos que insertar, pues, eh, años, ¿verdad? O fechas. En este caso, en la reseña estudiantil, lo que vamos a hacer es, en el 2012 ingresó al colegio La Semilla, en donde cumplió con éxito el grado de Kinder y Párvulo, por ejemplo, ¿verdad? Teniendo como docente a tal, 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 ya sea maestro o maestra. Después, en el siguiente año, en el año 2013, cumplió con éxito el grado de preparatoria, teniendo como docente a la maestra tal, tal, tal. En el año 2014, cumplió con éxito el grado de primero, primaria, y así, después segundo, tercero, cuarto y hasta quinto, en donde está en la actualidad. Así le puse yo acá, en donde dice, así, hasta llegar en el año y grado actual y también el docente que le da actualmente. En este caso, es profe Gerson, ¿verdad? Entonces, así quiero yo, pues, que esté su, eh, su experiencia estudiantil o su reseña estudiantil. Muy bien. Después, seguimos con curso académico. En este apartado, pondrá algún título o reconocimiento extra, como por ejemplo, graduado del grado de Kinder en el año 2012, por ejemplo. Graduado en el curso de pintura en el año 2018, ¿verdad? Por ejemplo. Son ejemplos que yo le estoy dando. Si usted, por ejemplo, en el año 2019 ganó un premio en un curso, por ejemplo, de música o de olimpiadas de mate, física o de ciencias, entonces lo puede escribir acá, ¿sí? Muy bien. En referencias, ¿qué ponemos en referencias? Son personas que lo conocen a usted y que pueden describirlo como una buena persona. Es decir, son personas que, por ejemplo, usted puede decir, ah, yo soy muy bueno, yo soy muy responsable, y pues, usted puede preguntarle a este mi vecino o a este mi familiar, este es el nombre de mi familiar, este es su número de teléfono, llámelo y pregúntele cómo soy yo. Esas son referencias, ¿verdad? Entonces, acá ponemos el nombre de la persona que vamos a poner de referencia. El puesto, en este caso, sería, pues, cuál es su trabajo y el número de su teléfono, ¿verdad? Eso es todo. Avanzamos a la siguiente hojita y nos damos cuenta de que nos piden idiomas. Acá en idiomas nosotros vamos a poner, pues, los idiomas que nosotros estamos manejando o que estamos estudiando. Por ejemplo, yo sé que pueden estar recibiendo quiché, reciben inglés y español. Entonces, pues, vamos a escribir quiché, inglés y español. En premios recibidos, esto es para cuando usted ingrese algún o tenga algún diploma o medalla de participación o de condecoración. Por ejemplo, el cuadro de honor o atletismo, ¿verdad? Esto quiere decir, por ejemplo, una medalla de participación por las olimpiadas de matemáticas, ¿verdad? Intereses y actividades. Son actividades productivas que le agrada realizar dentro o fuera del establecimiento. Como, por ejemplo, patrulla escolar, comisión de disciplina, tardes culturales o deportivas. Aficiones, el fútbol, leer o escribir, algo que le gusta. Trabajos voluntarios, por ejemplo, recaudación de víveres o limpieza de áreas públicas. Y eso es todo. Me deberán de entregar un currículum con los datos de ustedes para el día jueves 17 de septiembre por mi WhatsApp. En formato PDF. Cuídense mucho. Cuídense mucho.